Y ahora nos comunicamos vía Skype con el politólogo Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos y ayer testificó en una audiencia ante el Congreso norteamericano. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Se puede conocer alguna conclusión de esta audiencia en la que participaste con representantes de Human Rights Watch y otras organizaciones? ¿Qué evaluación tiene el Congreso de Estados Unidos hoy sobre la crisis de Nicaragua? La principal valoración, Carlos Fernando, es de que Nicaragua, después de algunos meses de que estuvimos, digamos, fuera del radar temporalmente por la atención que capturó Venezuela, regresa a estar en un punto central de la atención del hemisferio occidental, tanto del Congreso como del Departamento de Estado y también del sistema interamericano. Estábamos trabajando muy fuerte junto a varias personas para tratar de colocar a Nicaragua nuevamente en el foco de la atención, porque ciertamente no había sido el caso, particularmente en los últimos dos meses, cuando se levantaron esperanzas de que en Venezuela podía haber algún cambio. ¿Qué impacto está teniendo la aplicación de la ley de amnistía acá en Nicaragua, en, digamos, el Congreso norteamericano, en la administración norteamericana, que había estado demandando no solo la liberación de los presos políticos, sino la restitución plena de las libertades democráticas en Nicaragua? Ha sido tomada con escepticismo, tanto en el Congreso como en la administración, e incluso dentro de la misma Organización de Estados Americanos. Un aspecto que se insiste muchísimo en la comunidad internacional, y lo supimos también recientemente en las reuniones que se sostuvieron en Ginebra hace un par de meses, es que la comunidad internacional se está tomando muy en serio el tema de crímenes de lesa humanidad, y no solo hacia Nicaragua, sino hacia el resto del mundo, hay una firmeza alrededor del concepto de la no prescriptibilidad, o sea que estos crímenes no prescriben, y por tanto temas como la ley de amnistía huelen a impunidad, y por tanto son rechazados, Carlos Fernando. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué ocurrirá con las sanciones que ya se están aplicando, como la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, o la NICA Act? ¿Se continuarán aplicando, se aplicarán sanciones más severas, o se van a suspender por los pasos que ha dado el Gobierno de Nicaragua? La posición mayoritaria de los congresistas es la de continuar con las sanciones, inclusive uno de los congresistas, de los 10 congresistas que asistieron a la sesión, lo cual es inusual, según amigos que tienen muchos años acá en Washington, han comentado que es una de las sesiones que ha tenido más asistencia y más interés, inclusive mencionaron no solamente las sanciones de las cuales ha tomado nota, Carlos Fernando, sino incluso revisar el Tratado de Libre Comercio, como dijo uno de los congresistas, a una pregunta dirigida específicamente a José Miguel Vivanco. Dicho lo anterior, Carlos Fernando, recordemos que hay una resolución del 21 de mayo, si no mal no recuerdo, de la OEA, que establece la obligatoriedad del Gobierno de Nicaragua a liderar a los presos políticos. Así que con la liberación de ayer, sí tenemos que tomar con cautela, por ejemplo, lo que pasará en el marco de la OEA en Colombia. No obstante, en el Departamento de Estado y en el Congreso, la discusión central de esta semana es la aplicación del NICA Act, que ya se están cumpliendo los 180 días para iniciar su implementación. La administración Trump y el Departamento de Estado están abogando por una reforma electoral en Nicaragua unilateral, como la está planteando el Gobierno, bajo negociación con la Alianza Cívica, para ir a elecciones anticipadas o para que Ortega se quede en el poder hasta 2021 e ir a elecciones entonces. Sabemos, Carlos Fernando, hablando de que el régimen ha invertido una suma muy cuantiosa de dinero en cabildeo para ese tema, tanto en los pasillos de la OEA como en el Congreso y como en el Departamento de Estado. En la reunión que se sostuvo en el marco de un encuentro auspiciado por el diálogo interamericano, de la boca misma del secretario general, Luis Almagro, dijo que la OEA no aceptaría una negociación bilateral entre la Secretaría de la OEA y el Gobierno de Nicaragua para reformar la ley electoral. Se tendría que hacer en el marco de una negociación entre el régimen y obviamente la Alianza Cívica, que es la que tiene el mandato de llevar la negociación en caso de que las negociaciones se logren restablecer. Así que la posibilidad de una reforma bilateral la veo nula. ¿Cuál es la posición de la Unidad Nacional Azul y Blanco en relación, después de esa reforma a la convocatoria de elecciones? Todos los presos políticos que salieron ayer de la cárcel están demandando elecciones anticipadas. Eso está presente en la opinión pública, lo dice mayoritariamente la población en las encuestas. El gobierno dice que las elecciones serán hasta en 2021. Evidentemente, ese es el tema fundamental de la negociación política futura del país. ¿Qué posición tienen ustedes? Nuestra posición, Carlos Fernando, es la misma que hemos sostenido desde abril. En octubre se reiteró en el Manifesto de Unidad Nacional que fue firmado por las organizaciones fundacionales de la Unidad Nacional. Nosotros creemos que las elecciones adelantadas son un medio, pero no un fin en sí mismo. Hemos insistido que las elecciones son un requisito para establecer una ruta hacia la democracia, pero no es todo lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo memoria, verdad, justicia para todas las personas asesinadas. Estamos pidiendo un cambio radical de ese sistema. No se trata de sustituir a Ortega por otro partido político, sino mantener vivo el espíritu de la sublevación cívica de abril que pide en Nicaragua radicalmente diferente al sistema injusto corporativista que ha dominado el país durante los últimos 10 años, Carlos Fernando. Una última pregunta, ¿cómo impacta la dinámica de la Unidad Nacional Azul y Blanco, su capacidad de convocatoria, de restitución de las libertades democráticas, la liberación de los principales líderes de la protesta que se produjo ayer? Entre esos 56 expresos políticos están dirigentes estudiantiles, campesinos, exmilitares, dirigentes del movimiento M19, profesionales de diferentes sectores que básicamente han sido los líderes de las protestas. ¿Ellos pasan ahora a integrarse a esa unidad o van a constituir, acaso, digamos, otra instancia política de movilización y de liberación? Bien, no podemos hablar en nombre de las presas y los presos políticos, Carlos Fernando, pero las puertas de la Unidad Nacional están totalmente abiertas. Nosotros nos regocijamos por esa liberación. No obstante, recordamos que todavía hay más de 80 hermanos y hermanas nicaragüenses que continúan secuestrados por el régimen, pero sí estamos sumamente entusiasmados porque esta liberación de los presos políticos que nunca debieron estar presos porque eran totalmente y siguen siendo totalmente inocentes, le da una oxigenación de aire fresco en tanto han sido ellos la reserva moral de coherencia en esta lucha. Y esperamos de que se incorporen en posiciones protagónicas nuestra lucha para la libertad de ellos, al igual que muchos otros sectores, ha sido esa, poder verlos libres para que puedan liderar, para que puedan liberar el proceso de transformación democrática de Nicaragua. Gracias, Félix Manayaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. Gracias, Félix Manayaga, Félix Manayaga,